Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos con Paquito el Taquito En un nuevo... Amigo, estoy hablando yo, te puedes callar La boca ya, tío Amigos, estamos aquí en un nuevo videito En el cual vamos a tunear un nuevo coche Que no estoy 100% seguro Vamos a entrar a la tienda, ¿vale? Y vamos a mirar realmente Que coche vamos a tunear, porque no lo sé No lo sé, no lo tengo pensado Quiero tunear, sí que tengo algo pensado, quiero tunear Uno clásico de hechos deportivos De los que metieron hace muchísimo tiempo El problema es que no sé ni siquiera dónde están Pero sí, lo tengo más o menos pensado Mira, voy a... Además que fueron los primeros coches que empezaron a meter Que... Mira, esto, es esto, es esto, es este Quiero tunear este y este, porque como digo Fueron de los primeros coches que empezaron a meter así Deportivos y tal Y yo pasaba del tema, no lo subí, después subí un vídeo de los nuevos coches que metían Y os gustó muchísimo, y estos todos no los tuneé jamás Entonces me gusta tunear este, tío, el Pegasi Infernus Que es el Infernus, que era el coche Más rápido de GTA IV Pero este es el clásico, o sea El... 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 El Infernus Que supongo que... El Infernus, que también está en GTA V Supongo que todo el mundo lo conoce Pero la versión antigua Entonces vamos a tunearlo Porque creo que puede quedar bastante guay A ver qué tuneo le podemos meter Así que nada, lo compramos Garaje de la oficina número 3 Por cierto, tengo 11.720.000 Porque estos dos últimos días Compré la tarjeta tiburón de 8 millones Entré a GTA y me dieron un bonus de 3 o 4 millones Tío, o sea, me quedé en plan ¿Qué? Perdón ¿Qué pasa, Rockstar? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis de mí? ¿Por qué me dais tanta pasta? Así que eso No sé por qué me han dado el bonus No sé si había alguna especie de bonus O sea, de... De promoción o algo De si comprabas que tarjeta tiburón Te daban algo La verdad es que no tengo ni idea Pero bueno El caso es que me he forrado, amigos En fin Estamos en 11 millones Así que tenemos pastita buena Para tunear vehículos Y nada, chavales Pues pegarle un pedazo de like Si queréis que os traiga una carrera Con este coche Que vamos a tunear ahí De guapo Y si queréis que la serie siga De tuneando coches Pues... Pues eso Meterle un licazo Y seguir trayendo, amigos Simplemente Si apoyáis los vídeos Una barbaridad Y os suscribís todos Y activáis la campanita Pues... Yo sigo trayendo vídeos tuneando Que sinceramente me flipa, tío Los vídeos tuneando coches Me lo pareció Very bien, amigos En fin Vamos a ver A qué nos traigan este coche Este coche me encanta, eh O sea, este coche me parece súper guay Y también quiero tunear el otro Que es como un Ferrari clásico Pero antes quiero tunear el Lambo El Infernus obviamente Es como un Lamborghini Es el Lamborghini murciélago Creo que es, ¿no? No sé, la verdad No estoy 100% seguro Se supone que me lo tienen que entregar Aquí o aquí arriba ¿Aquí arriba tengo algún coche? No Que tengo un montón de hueco aún, eh En verdad Vale, me lo tienen que entregar por aquí Y tiene que faltar poquito Y nada, amigos Pues a ver A ver cómo lo tuneamos, la verdad No tengo ni idea de cómo se puede tunear, la verdad Lo único que sé es que estoy enamorado De todo mi garaje Mira, qué bonito El trofi que lo tuneé en un directo Y no lo he jugado con él todavía, tío Y mira que me quedó guapo Ahí, blanquito y naranjito, tío El coche sandía Así que hemos jugado con él, amigos Madre mía Qué grandote Y este también Este fue el último que metieron, creo, ¿no? Sí, creo que sí Que ya estamos a domingo Y bueno, esto lo estoy grabando el domingo Esto lo veréis mañana lunes Así que eso El jueves tenemos nuevo castrito Bueno, amigos 3, 2, 1 Aquí va a aparecer Mira, 3, 2, 1 Aparece Aparece Y yo, pues, como se seleccionaba, tío Ahora Aparece Oh, magia potagia Magia potagia Vale, chavales Sí que veré que me he empezado a atrasar un poco Es que GTA siempre me toca un poco el huevito Pero siempre Siempre en su justa medida, eh, amigos No me cabe la cabeza Odio cuando pasa eso Chavales No, le he dado a modificar No Le he dado a modificar Porque quería encender las luces No, 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 no No quiero modificarlo aquí Quiero modificarlo en Los Santos Custom Porque me... Chavales Salir A la calle Me gusta, eh O sea, es clásico Pero me gusta Chavales, lo podría tener aquí Pero Tío, a mí me gusta no perder la costumbre O sea, que sea ya multimillonario en GTA No significa que no tenga que ir A mi mecánico de confianza a tunearlo O sea, por favor, hombre Ah, para allá Mira, mira las luces Oh, shit Está guapo, eh O sea, para ser un clásico me flipas Así como súper planito Con toda la forma de un Lamborghini Porque tiene la forma del Lamborghini que se la pisa Se ve así un poquito cuadriculado Porque claro, es un Lamborghini clásico, está claro O sea, todavía No estaban inventados los diseños así súper guapos Que tiene ahora Lamborghini Pero... Contre, tiene su diseñito así de Lambo, tío Mola Las ruedas son una catetada Que flipas Parecen los platos donde me como yo los fideos Pero bueno En fin A tunear, sabéis, amigas La parte trasera me flipa, eh Con los dos de escape ahí abajo De las dos Eh... De los dos luces de freno ahí en círculo Me flipa, la verdad Bueno Amigos A ver qué le podemos hacer a este carro Carrocería ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, que le podemos modificar las branquias Color secundario Las branquias Eh... Aletas No Más que branquias Prefiero ponerle aletas del color secundario Sí, sí Mejor, mejor No sé si le puedo poner cubierta a este coche No, creo que no Vale Eh... Frenos Al máximo Oye, por cierto Quien quiera crear una carrera para este coche Que la crea Porque la jugaré, ¿vale? Así que... Eso, la esperaré Para jugarla Ajuste del motor Al máximo Bloque del motor Oh, shit Negrito, negrito Así guay Bueno, de color secundario Cubierta del motor Eh... Yo prefiero que vaya así al descubierto, ¿no? Sí, sí, sí Mucho más guapo, la verdad Vale Escapes Vale, estos son los de serie Hombre, sinceramente Este no se lo voy a poner Porque es solamente uno Prefiero los dos Estos así de titanio, ¿eh? Tal cual Tal cual, chavales Decidido Vale Eh... Explosivos, clasos, luces Las luces de cheno Oh, shit Cuando sube eso Se me pone la piel de gallina, amigos Vale Ahora la pintura ya veremos Los faldones Vale, los faldones de color secundario Ahora se los cambiaremos al secundario Los splitters Eh... Vale Vamos a meter este de carrera De color secundario Ahora se los cambiaremos también Alerón Ninguno Oye, sin ningún alerón Queda muy guapo Que a mí los Lamborghinis con alerón Mmm... Pero bueno Vamos a ver que tenemos por aquí Los... Los chavales El tío es que no pega nada O sea Es que no pega nada Pero este sí, eh Este le da un toque así como de gaviota Que flipa, chaval O este Este más bajito Este más bajito Este más bajito Que me gusta más Vale, suspensión Lo vamos a bajar más Mira que el cuchillo es bajo Pues se puede bajar más aún, tío Brutal Transmisión al máximo Turbo al máximo Rueda Ahora se las cambiamos Y ventanilla totalmente negra Vale Vale, vamos con la pintura El color secundario Que es lo que cambia Vale, 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 vale Mmm... ¿Qué le podemos meter? Le podemos meter un amarillo y un negro En lo demás Que es como estaría ya el color secundario Así Amarillo y negro Que además pega con el alerón Queda muy guapo, eh Queda guapote No sé si un metalizado Tío, queda súper mal Que me salga la cabeza Por encima del techo, eh Queda realmente mal Ojo, un verde lima Hace tiempo que no tenemos Lo tengo bloqueado realmente Nada, verde lima no Un murai Y tú también, eh Eh... Uf No, prefiero un amarillo, eh Un amarillo de carrera Sí, sí, sí Queda súper guay O un naranjito también Prefiero un amarillo de carrera, eh Sí, se lo vamos a poner Me ha gustado Me ha gustado, chavales Y el secundario Creo que lo vamos a dejar negro Hola, hola Le metimos un doradito ¿Sabes? Un doradito ahí ¿Sabéis lo que os digo, no? Es que amarillo entero no Obviamente amarillo entero no Ah, espérate Un... Metálico De oro pulido Bueno Podría quedar mejor A ver, no, no Le vamos a meter mejor Un metalizado A ver, cromado ¿Cómo quedaría? Nah Le vamos a meter un metalizado ¿Blanco y hielo? No, blanco no me gusta Eh... Se lo vamos a meter Azul no Por favor Mmm... Queda fresco Es que negro Aquí parece naranja El negro Mira, chavales Le voy a dejar negro Que al final Que al final Mola Cómo queda negro La verdad Y ahora las llantas También se las ponemos negra Y queda ya Uf Brutality A ver Tipo de rueda De lujo Le metemos Uf Aunque a este Le vamos a meter Otras que no sean Las de siempre Mmm... Es que las de siempre Están muy guapas Es que las de siempre Me pueden, tío No Le vamos a poner otra diferente Porque este coche Tampoco es para llevar Unas llantas así Muy deportivas Porque es un coche anticuillo Le vamos a meter estas Unas llantas normales Sí, unas llantas así normales Que se vean deportivas Pero que sean normales Porque tampoco le pega Una llanta así súper Ahí, tío Que tampoco le pega Una llanta súper del futuro Tío, cuando es un coche antiguo ¿Sabes? Me gusta Me gusta Cómo ha quedado A ver cómo quedaría amarillo Eh... Si es que lo encuentro Uf No, por favor Déjase la negra Chavales Pues ya estaría Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Mi nuevo Lamborghini Hola, que estoy en una sesión Con mucha gente, tío Buah, chaval Me flipa, eh Está guapo, tío Está muy guapo, eh La verdad es que me parece Súper guay Pues nada, amigos Este es mi nuevo garrito Eh... Vamos a llevarlo ahí al garaje Como siempre Para que lo veáis bien ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos, chavales? Todo el mundo aquí, ¿sabes? Con los vigilantes Vale, vámonos para acá Y vamos que nos vamos Cuidado, bro ¡No! ¡Uy, uy, uy! Vamos, como me lo revienten Pongo el grito en el cielo Corre, corre, corre Que verás tú que me lo revientan Es que es lo que más odio, tío Que vengan a una sesión A reventarme los coches Corre, Dani Corre, 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 corre Corre para arriba Corre, corre, corre Y el coche me mola, eh Como ha quedado, eh Sí, sí, sí O sea Es que está guapísimo, en verdad Vamos Vamos Como me lo revienten Me voy a cabrear Oh, shit No, no, no Mételo ya, mételo ya, mételo ya Mételo ya, mételo ya Mételo ya, mételo ya Sí, ahora Ahora quitamos un veículo Chavales Vamos a ver mi cochecito, amigos Cómo es que está esto Me mola, me mola La verdad es que me flipa, tío Me flipa fuertemente Lo cambiamos Por, yo qué sé, tío Por este mismo Pues ahí están, amigos Ahí lo tenéis Oh, damn Guapísimo, eh Aquí estamos con el suscriptor Me flipa, tío Vaya garaje me estoy haciendo, vi O sea, tengo un garaje que flipa de coche Pues ahí está Ahí lo tenéis Muy guapo Muy chill Yo creo que el conjunto de colores Ha quedado súper bien Y el acierto ha sido El de ponerle las llantas así Un poco más normalitas Que le da también su toque clásico Que si le hubiéramos puesto Unas llantas más modernas Habría quedado un poco raro Bueno, amigos Esto ha sido todo Por eso, me ha encantado el turno Ya jugué la primera carrera Con este carrito Así que Ya sabéis, creadores Activaros y crear carreritas Ahí a tope con este nuevo coche Y nada Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos Suscribiros al canal Campanita activada Y código de la infraria Que me ayudáis un montón Un besito Y adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!